¿Qué es la alopecia ariata? En este video veremos datos claves tanto para la vida diaria como para cualquier examen. ¿Qué es la alopecia ariata? Alopecia significa caída de cabello. Y ariata significa que ocurre en parches. Pregunta de examen. ¿Cuál es el patrón de la alopecia ariata? El patrón es en parches. Esta pérdida de cabello es de forma repentina, impredecible y recurrente. Entonces, la evolución de la alopecia ariata es crónica, variable e impredecible. Que puede permanecer por semanas, décadas o incluso de por vida. Pregunta. ¿La alopecia ariata es un tipo de alopecia cicatricial o no cicatricial? La alopecia ariata es una alopecia no cicatricial. ¿Y por qué? Porque en esta enfermedad los folículos pilosos no se encuentran destruidos. Y el daño folicular ocurre en la fase anágena. Es conocida como una alopecia por mordedula. Es conocida así desde hace unos 3.500 años atrás, escrito en el papiro de Evers. Cualquier persona puede tener alopecia ariata. Tanto hombres y mujeres puede presentarse a cualquier edad. Pero afecta con mayor frecuencia a niños y adultos jóvenes con menos de 25 años. Etiología de la alopecia ariata. ¿Cuál es la causa? La causa exacta es desconocida. Se ha planteado ser una enfermedad autoinmunitaria. Por tener factores inmunológicos. Donde veremos que están muy implicados los linfocitos T. Principalmente los linfocitos CD8. Existen también factores genéticos y factores ambientales. Principalmente el estrés. Ya que se ha reportado que un grupo de pacientes experimentan algún evento emocional. O una crisis de ansiedad previos al inicio de la alopecia ariata. La alopecia ariata se asocia frecuentemente a enfermedades autoinmunes. Como enfermedades tiroideas. Aquí tenemos al hipertiroidismo, al hipotiroidismo, al bocio, a la tiroiditis. Otras enfermedades pueden ser el lupus eritematoso sistémico y el vitíligo. Clínica. Clínica. En la clínica veremos como dijimos a los parches. Estos parches son áreas circulares o también pueden ser ovaladas. Además, la medida de estos parches de pérdida de pelo no cicatricial serán de unos 1 a 4 centímetros de diámetro. Que pueden ir hasta más. Pregunta de examen. ¿Area más afectada y además es el primer sitio afectado de la alopecia ariata? La respuesta es el cuero cabelludo. Pero no solo puede afectar el cuero cabelludo, sino cualquier sitio piloso. Cualquier piel con pelo puede ser afectada. Por ejemplo, la barba, las cejas y pestañas, el área púbica o el área axilar. Y mientras la enfermedad esté en fase activa, podremos ver los pelos peládicos. Pelos en forma de signo de exclamación en los bordes de estas lesiones. Signos de exclamación, es decir, con el extremo distal más ancho que el proximal. En la alopecia ariata, a menudo se respetan los pelos blancos. O sin teñir, o también conocidos como hipopigmentados. Otra afectación a recordar es en las uñas. Que puede verse como una distrofia unguial. La anomalía más frecuente es el punteado unguial. Conocido también como latón martillado. Y se ha descrito también la trachioniquia. Que son como unas estrías longitudinales que se ven en las uñas. Existen varios tipos de alopecia ariata. Tenemos a la alopecia ariata en parches. Que es la clásica. La que mencionamos al inicio en la clínica. Número 2. La alopecia ariata total. Significa la pérdida de todo el pelo del cuero cabelludo. Número 3. La alopecia ariata universal. Universal o también conocida como generalizada. ¿Qué significa? Significa que ahora la pérdida de pelo no solo será en el cuero cabelludo. Sino será en todo el cuerpo. Y recuerda que ambas formas son graves. Tanto la alopecia ariata total y universal. Número 4. La alopecia ariata incógnita. Es una pérdida difusa total del cabello con una prueba de tracción positiva. Puntos amarillos. Cabellos cortos. Miniaturizados. Que vuelven a crecer. Pero sin afectación de las uñas. En el número 5. Tenemos a la ofiasis de Celso. Que afecta el borde de la piel cabelluda. Y tiene aspecto de serpiente. Para decirlo más específicamente. Al borde de los huesos temporales. Y occipitales. Y número 6. Sisaifo. Que es una ofiasis inversa. Que respeta el margen inferior occipital. Respeta la periferia del cuero cabelludo. Y número 7. La canicie súbita. Que es una pérdida difusa y brusca. De pelos oscuros y rubios. Respetando el pelo cano. Y los grises. Esta canicie súbita. Da la impresión que el pelo. Se puso blanco de la noche a la mañana. Y si afecta a una mujer. Se le denomina síndrome de María Antonieta. Y si es varón. Síndrome de Santo Tomás. Moro. Diagnóstico. El diagnóstico se realiza con la clínica. Hay que examinar bien el cuero cabelludo. Toda la superficie corporal. Y también las uñas. Pero también. Nos puede servir de gran ayuda. La dermatoscopia. Y la histopatología. Y la histopatología. También ayudaría al diagnóstico. Tener en cuenta sus diagnósticos diferenciales. Dentro de los diagnósticos diferenciales. Hay que tener en cuenta. A la tiña de la cabeza. Tricotilomanía. Alopecia triangular temporal. Alopecia por tracción. Sífilis secundaria. Al lupus el tematoso sistémico. Y también. A la alopecia androgenética. Y en el tratamiento. No existe un tratamiento único. Sino numerosos tratamientos. Que hasta pueden utilizarse combinados. Pero ninguno de ellos. Es plenamente eficaz. En todos los casos. Entre ellos. Tenemos a los corticoesteroides. Tenemos a la inmunoterapia de contacto. Al metrotexato. A irritantes tópicos. A irritantes tópicos. Por ejemplo. La antralina. Minoxidilo tópico. Fotoquimioterapia. Y entre otros. Y también. Algo que no debemos dejar de lado. Es el apoyo. Psicológico. En el apoyo psicológico. Siempre se debe ayudar a los pacientes. En el manejo de sus emociones. Y se debe brindar soporte emocional. En casos de recaídas. Y es así como culminamos. Con estos datos claves. Para el examen. Y la vida diaria. Sobre la alopecia areata. ¡Gracias!